Hola, que tal amigos de noticias, como estan todos ustedes, llegamos al dia mas esperado En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Eibar vs Real Madrid Amigo de noticias, jornada 14 de 38 de la Liga Santander o mejor dicho la Liga Española Que primeramente voy a darte los horarios de Centroamérica y México que lo pasarán a las 14 horas Para Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Venezuela 15 horas, Estados Unidos 16 horas, Argentina 17 horas, en España 19 horas Amigo de noticias, muchos me preguntan que a donde van a transmitir este partidazo de Eibar vs Real Madrid Ok amigos de noticias, anoten que lo pasarán por la Liga TV Bar, Mi Tele Plus, Sky Sport, Direct TV Sport o Tigo Sport Son los canales que estarán transmitiendo este partidazo, este partido lo pueden ver aquí mismo también En esta gran plataforma de Youtube, ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad Amigo de noticias, la tabla de posiciones Real Madrid número 3 con 26 puntos Mientras que Eibar va en lugar número 11 con 15 puntos Así va la tabla de posiciones actualizada Amigo de noticias, quiero saber también a qué equipo estás apoyando De qué espadinos están viendo en la caja de los comentarios Yo más adelante le estaré llevando más información al respecto sobre horarios, canales Donde ver todos los partidos correspondientes de la Liga Santander O mejor dicho, la Liga Española Bueno amigos de noticias, esta es la información que yo les tengo Soy Entérate con Víctor, nos vemos hasta en el próximo video ¡Suscríbete al canal!